Hola, como ya vieron en la descripción del video, hoy vamos a hacer un pan esponja especial para un pastel de tres leches. Y lo que vamos a necesitar es seis huevos a temperatura ambiente. También vamos a necesitar 300 gramos de harina y 300 gramos de azúcar. Y lo que vamos a hacer es batir los huevos por dos minutos. Y lo que vamos a hacer es batir los huevos por dos minutos. Aquí como pueden ver, ya batí los huevos por dos minutos o hasta que ustedes vean que esponja un poquito. Después de esto vamos a agregar en forma de lluvia el azúcar, mientras yo sigo batiendo con la batidora de mano por aproximadamente 12 a 13 minutos. Aquí ya estoy por agregar la última parte del azúcar. Y es muy importante seguir batiendo hasta que nuestro huevo queda a punto de letra. Bueno, aquí ya estuve batiendo por 12 a 13 minutos más o menos. Es muy importante que sepan que si ustedes no baten hasta este punto, que se llama punto de letra, y todavía aquí le falta un poquito, pero como mi batidora es de mano y ya está viejita, pues no hace muy bien su trabajo, ¿verdad? Pero es muy importante que cuando hacen su figura sobre el huevo, que no se hunda tan fácilmente. Entre más lento se hunda, quiere decir que mejor está el punto de letra. Y es muy importante decir que si no hacen su mezcla así, no les va a salir su pan. Y es lo que muchas recetas no te aclaran. Por eso a veces no les salen las recetas de este pan esponja. Pero así tiene que estar. No sé si alcanzan a ver. Así. Y ahora el siguiente paso es que vamos a incorporar la harina. Igual en forma de lluvia y vamos a ir revolviendo en forma envolvente con una espátula. Tiene que estar previamente cernida, dos veces más o menos, para que se pueda incorporar fácilmente al huevo y no queden grumos. Es muy importante ir agregando la harina poco a poco. Yo lo estoy haciendo con un colador. E ir incorporando en forma envolvente. Es muy importante también rascar con la espátula hasta el fondo. Porque la harina tiende a caerse al fondo y se pega o se puede hacer bola. Entonces es importante que lo revuelvan bien. Para que la harina quede bien incorporada. Y eso voy a estar haciendo hasta que termine con toda la harina. También es importante que en lo que están preparando su mezcla para el pan, precalienten el horno a 350 grados Fahrenheit o 180 grados centígrados. Es muy importante precalentarlo y alistar su molde, ¿verdad? Yo en este caso lo voy a hornear en un molde de 8 pulgadas. Y sigo incorporando la harina poco a poco. Aquí ya tenemos nuestra harina incorporada al huevo. Tienen que hacerlo bien de forma envolvente para que el huevo no se baje. Y ahora el siguiente paso es que vamos a poner en el molde. Yo en este caso puse papel aluminio con un poquito de spray antiadherente para que no se pegue el pan en él, ¿verdad? Lo vamos a poner. Y lo vamos a hornear aproximadamente por 30 a 35 minutos. Es dependiendo de su horno, ¿verdad? Este, en mi horno por lo general tarda como 35, máximo 40 minutos. Pero lo checan ya cuando hayan pasado 30 minutos para... Para que no abran el horno antes y no se vaya a bajar. Entonces aquí tengo yo ya la mezcla y voy a pasar a hornearlo. Como pueden ver. Y ahorita les muestro el resultado. Aquí como podemos ver ya saqué del horno mi pastel, mi pan. Lo saqué con todo el papel aluminio que tenía. Y como pueden ver no se pegó nada por el... Por el spray que le pusiste un spray normal de cocina. Aquí está. Y este queda muy rico. No sabe para nada huevo, nada. Pero igual si ustedes gustan, pues le pueden poner un... Una cucharadita de vainilla, ¿verdad? A la mezcla cuando lo están haciendo. Pero este queda perfecto para las tres leches. Es un pan esponja. El molde que yo usé es un molde de 8 pulgadas. Pero igual si ustedes quieren usar un molde... Más grande para hacer un pan más grande. Pueden ir aumentando los huevos. Por cada huevo que aumente, por decir sí. Yo para un molde de 12 pulgadas utilicé 9 huevos. En vez de 6. Ahorita utilicé 6. Por cada huevo más que aumente. Voy a agregar 33 gramos de harina. 33 gramos de azúcar. Por cada huevo. Es decir, yo puse 33, 33, 33 gramos de harina. Y 33, 33, 33 gramos de azúcar más. Y me dio un pan de 12 pulgadas. Y este, como pueden ver, es de 8 pulgadas. Bueno, ya es todo por ahí. Si les gustó el video, regálenme un like para seguir subiendo más recetas. Hasta luego.